...de Patagonia. La situación que atraviesa el sector es realmente preocupante. Gustavo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, contanos cómo está la situación de neumáticos. ¿Hay neumáticos? ¿No hay? ¿Se puede importar? ¿Cómo es? La verdad que no. Hoy con esto ya no hay más neumáticos. La importación se cerró hace un tiempo, así que todo lo que era importado no entra. Quedaban tres fábricas en Argentina, que son Pirelli, FATE y Firestone e Bridgestone. Y bueno, con un tema de sindicatos que están queriendo que las horas extras las paguen al 200%, bueno, se empezó a trabar todo hasta el punto de que las fábricas directamente cerraron las puertas. ¿Y qué pasa con la importación? La importación sigue cerrada. La importación, tema del gobierno, la importación sigue cerrada. O sea que tampoco hay gomas importadas. Por eso la gente está acudiendo a Chile, a Paraguay, todo ese tema que es un problema. Pero bueno, hoy por hoy no hay gomas. ¿Cuáles son las más preocupantes, las medidas que más faltan? Todas. Gomas 13 no hay hace meses. Nosotros, por suerte, Pirelli está fabricando, pero las traemos y vuelan. O sea que no hay, en general no hay nada. Y hoy lo más complicado es que las fábricas de autos no tienen gomas. Una fábrica grande de autos, que no dieron la marca, dijo que tenía gomas para hoy entregar autos con gomas. O sea, para mañana no puede entregar autos porque no tiene más gomas. Y en el caso de negocios como el tuyo, que hay toda una estructura montada, ¿cómo van a subsistir? Nada, nosotros teníamos un poco de stock, gracias a Dios, pero bueno, se termina. El segundo momento que se termina, así que no sé qué hacer, sinceramente. Esperemos que, bueno, hoy con el tema del empleado de comercio, fábrica, tampoco trabaja nadie. Así que bueno, mañana empezaremos a llamar y ver qué nos dicen, qué va a pasar. Gustavo, gracias. Gracias a ustedes. La palabra de...